mariana quiere que le ponga peluca y esa le queda bella pero no atrás tengo solamente quieres que le ponga peluca gustavo quien se lo vaya a pedir la que se lo vaya a pedir ay me dolió me dolió gustavo me dolió que estás haciendo que la gente quiere saber lo que estás haciendo ay dios mío gustavo ramón está pelando la cebolla y no huele a cebolla yo le voy a poner esto es una tentación ahí les voy a dejar a gustavo ramón pelando la cebolla porque él va a ser huevo con un cosito mira quiere que prenda las hornillas quieren la patita gracias y este es mi prima la come papita ay gustavo ramón y ahí no está muy incómodo no quiere poner la tablita él está pelando para cosas prácticas agarrar y pelar la cebolla porque va a ser perico verdad eso es lo que él va a ser perico eso el perico internacional mi prima no me puede preguntar cosas en cámara después que cerremos vamos a vamos a hablar porque hay cosas que no se pueden mostrar en cámara aunque yo creo que ustedes piensan que yo se lo muestro todo yo no lo muestro todo yo lo muestro más o menos pero mira es verdad tú no estabas a dieta niña ella que es fuerte y ahora le dicen sirviéndole a ello yo te puedo decir una cosa mira charo dime una cosa cómo se siente con este muñeco y por supuesto tu hija y tus tres nietos se te nota mucho creo que es como mi mamá verdad que se le nota la felicidad tú eres sobrina de mi mamá sobrina de mi mamá después te diremos no diremos nada qué dijo ay esas guzmán son todas igualistas menos esta está con esta esta es diferente esta es mezcladita está después de dos copas de vino he visto cosas mi amor para que vean a mí no me sigan preguntando más nunca escuchen bien de dónde me vienen a mí estas cosas miren todas tenemos las piernotas las nalgotas o sea aquí hay algo que hay mira mira niña qué es esto y no se lo puso eso es pura arepa eso es pura arepa eso es pura arepa y la otra no se salva la otra no se salva no puedo con él hombre están haciendo arepa de chicharrón ay dios mío gusta o está picando yo voy a probar los doritos madrileños muy bien escucha me gustaba ramón como el trabajo como el trabajo ahí va el de ahorita he contratado a gustaba ramón para hacer las arepas esta noche dale la receta a la gente lo que está haciendo nada esto es pica cebolla tomate un poquito sal y huevo él está haciendo perico pero no se supone que hagamos las arepas antes que el perico este niño sabe más que yo de todo lo que está haciendo impresionante besos a raquel petris un besito para arelys para que vean lo único que yo necesito para estar activa un melocotón 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 mira escuchen algo si quieren papa aquí hay papa gustavo ramón el pago de hoy es este vieron cuál es el pago de gustavo ramón por las arepas el día de hoy que fuerte esto de gustavo ramón porque este será su pago por el trabajo hecho el día de hoy qué bello se lo merece el carré y el cri cri son chocolates venezolanos que me mandaron de la cachiterí que por supuesto son insignia principal de la chuchería venezolana quien conozca el cri cri que me levante la mano gracias tiene la particularidad de que es el chocolate preferido mariela mariela lo ama y mi mamá ama el carré mi mamá sin el carré no puede más esta sí es una tentación para mi madre el carré se lo quitaste todo o sea eran para ti ay gustavo ramón esto no puedo contigo que ve yo ustedes virgen lópez estoy leyendo mi amor que belleza estos niños guzmán son una maravilla cocinan bailan ellos hacen de todo de hecho que yo les voy a poner la mesa bien bonita cuántos somos cuántos somos 1 2 3 4 5 6 7 8 somos 9 aquí haremos una trampita y pondremos toda la mesa déjenme poner la cámara en otro ángulo porque voy a agarrar y voy a poner la mesa para ir preparándonos para cuando esto bella gente qué quiere que esto no se puede mover así vamos, vamos a poner aquí esta belleza vamos a poner los maravillosos montelitos para usted que está muy bien nos falta un mantelador lechiza que la tengo ¿qué es la tienda? ¿cualquiera? 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 Gustavo está haciendo del otro lado, creo que ya se va a poner a hacer. Ve les contando a la gente por qué parte vas. Están haciendo el perico y hablando como no es perico y estoy tratando de poner la mesa. Gracias por ver el video. Voy a ponerla a sofrer con un poquito de aceite o de mantequilla. Ajá, en este caso va a ser mantequilla. No tiene vinagre, ¿verdad? Aquí no tengo nada de eso. ¿Tú le echas vinagre? Un poquito. Un chin. Un chin. No importa. No importa. Vamos a ver. Ya va a poner a hacer las arepas. Señores, no mentiremos. Hoy la cocina le pertenece a Gustavo Ramón en Madrid. Qué fuerte. Esto va a quedar delicioso. Ni en el mejor restaurante de Madrid me podría comer algo así. Bueno, este niño, oriundo de Charayave, nacido en Caracas, porque me consta, tengo testigos presenciales de ese casi parto en la sala de mi casa. O en el taxi. En el taxi casi para la madre suya, que es mi adorada Gaby Pérez.